La Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir, ha acogido la presentación del libro Avanzar y me independencia, el derecho a la autonomía personal, en un acto que ha sido presidido por el arzobispo Monseñor Carlos Osoro. El libro ha sido escrito por Tomás Castillo, director gerente de la Asociación Amica para el Apoyo a Personas con Discapacidad y presidente de la Federación Española de Fibrosis Quística. Además, el autor es codirector del Instituto Universitario de Investigación y Atención a la Discapacidad Capacitas Amica de la UCV y además es docente de la Universidad de Cantabria. El acto de la presentación del libro se ha enmarcado dentro de las actividades del Campus Capacitas. La obra apela a la actitud creativa ante las dificultades por parte de las personas con discapacidad y a sectores de la sociedad para conseguir la autonomía.